En punto de las 10.45 de la mañana, votó Hugo Jarkín, candidato a la Diputación Local del Distrito 13 de Oaxaca de Juárez Sur, por la coalición Con Rumbo y Estabilidad por Oaxaca del PAN-PRD. Señaló que es menester de los oaxaqueños escoger a sus representantes. En la casilla básica 590, Hugo Jarkín emitió su sufragio y agregó que siempre ha pertenecido a los partidos de izquierda. Manifestó que, al igual que en su etapa de diputado federal, trabajará por los oaxaqueños, pero ahora, desde el Congreso, esta tarde. Mira, hoy nos sentimos satisfechos. Es el producto de mucho trabajo durante más de 18 años ya en la gestión social y la experiencia que tuvimos hoy en el proceso que fui diputado federal, la estamos aterrizando y cosechando hoy en día también al mismo tiempo. Y la gente, las y los ciudadanos, los amigos de infancia, los compañeros a todo lo largo de estos 18 años que se han venido sumando a un proyecto más cercano a la gente, con un compromiso más social. Y hoy nos sentimos satisfechos en base a esa aceptación que se tiene. Exhortó a los oaxaqueños para que voten por los candidatos de la coalición Creo, porque ellos tienen los proyectos que el Estado necesita para ir. Firme hacia el futuro. Con imágenes de Abad Lucrecio para MVM Televisión Informo, Joshua Ramos.